¿Qué es la empresa que pretende tener futuro? El producto se recoja adecuadamente, se gestione adecuadamente y se recicle en unos porcentajes bastante altos. Y eso es algo que requiere de un especialista. Evidentemente, es fundamental contar con profesionales preparados, porque igual que las empresas necesitan un profesional preparado, hace falta esa preparación. Y hace falta que haya profesionales que conozcan las técnicas, que conozcan la legislación, que conozcan la forma de aplicarla. Porque es importante conocer la teoría, pero es importante y muy importante conocer la forma en la que eso se mete y se introduce dentro de la dinámica de la empresa. EUD aporta experiencia, aporta profesionalidad y aporta realmente una calidad. Sobre todo buscando, como yo digo, personas que hayan vivido lo que están enseñando. Y esa es una cosa que creo que es muy importante. No se trata simplemente de enseñanzas teóricas, en las cuales te dice, este libro y punto. No, hay toda una interactuación con los profesores que son especialistas en la materia. Pero especialistas porque su experiencia y su trabajo y su día a día les ha hecho ser los mejores en cada una de las materias que imparten. Y ahí está el valor de que sean esas personas las que transmitan sus conocimientos a los alumnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!